Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo buscar amigos cercanos en Instagram. Muy bien, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a la aplicación como tal. Perfecto, nos dirigimos al perfil general y aquí pues vamos a dirigirnos por ejemplo a donde dice seguidores. Ahora en la parte inferior pues ya te va a dar una lista de sugerencias, ¿sí? Aquí simplemente lo que tienes que hacer es actualizar como tal la aplicación y aquí pues ya nos va a mostrar varias sugerencias en donde nosotros pues podemos agregar nuevas personas. Y por ejemplo, estas personas pueden ser pues por ejemplo amigos de nuestros seguidores o a su vez se encuentran muy cerca de aquí. Listo amiguitos, entonces de esta manera básicamente nosotros vamos a poder encontrar alguna sugerencia pues de amigos cercanos. Si te sirvió este video tutorial no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación pues cada vez que subamos un video nuevo. También si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Te invito también a que veas los videos que tenemos en el canal ya que más de uno de ellos te va a servir muchísimo en este mismo momento. Y pues no olvides regalarnos un me gusta y sin nada más que decir hasta un nuevo video.